Señorías, en el área de los servicios sociales se aprecia también la prioridad presupuestaria otorgada por la Junta a los servicios públicos fundamentales, con un aumento en 2016 del 4,43% en el presupuesto de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Los casi 900 millones de euros que destinamos a servicios sociales y atención a la dependencia tienen una incidencia inmediata sobre los colectivos y personas que viven en situación de mayor fragilidad. Respecto de ellos, los últimos datos de la encuesta de condiciones de vida del INE, publicados en mayo, ponen de manifiesto un ligero descenso en Castilla y León de la tasa de riesgo de pobreza, que pasa de un elevadísimo 20,4% a otro también muy elevado 18,3%, y del porcentaje de personas con carencia material severa, que se reduce aquí del 2,6% al 2,3%, muy por debajo del 6,4% de media nacional. Unas menores cifras de exclusión social con las que nadie puede conformarse, porque cada caso particular es dramático para quien lo vive, pero también lo es para el conjunto de la sociedad de la que forma parte. Algo por lo que hay que seguir insistiendo y mejorando unas políticas que van en la buena dirección, como confirman las valoraciones sobre los servicios sociales en España. Decisión especialmente acertada en su día fue la que tomamos entre todos, tercer sector, agentes del diálogo social, entidades locales, grupos y junta, de poner en marcha la red de protección a las personas y familias, que hoy atiende a 180.000 personas y a la que destinamos 180 millones de euros en el presente ejercicio. Uno de los objetivos de la reforma de nuestro Estatuto de Autonomía es precisamente blindar dicha red, y así se planteó en el borrador remitido el año pasado por la Junta a los grupos parlamentarios. Durante este primer año de legislatura hemos reforzado la red de protección con nuevas medidas que agilizan, flexibilizan, amplían y hacen más compatibles sus prestaciones y, fundamentalmente, la renta garantizada de ciudadanía. Así se acordó el 27 de enero en el ámbito del diálogo social, dando lugar a un decreto ley posteriormente convalidado por esta Cámara. Una prestación, la de la renta, a la que destinamos este año 69 millones de euros. Además, queremos que la red deje de ser una herramienta extraordinaria para tiempos de crisis y se configure como un instrumento estable de atención y de trabajo social. Para ello, a lo largo de los próximos 12 meses, aprobaremos un proyecto de ley dirigido a mejorar y ampliar la red de protección, elevando a la categoría de derecho subjetivo prestaciones sociales como el reparto urgente de alimentos y el servicio de información y orientación a las familias en materia de desahucios. También ofrecí en mi investidura mejorar los aspectos de inserción laboral vinculados a la red, desde la convicción de que el empleo es siempre la mejor herramienta de inclusión social. Con este propósito, como ya he señalado, hemos puesto en marcha el plan de inserción sociolaboral. Para seguir avanzando en servicios sociales, en estos meses hemos aprobado la normativa específica que regula la historia social única y el registro unificado de personas usuarias del sistema. Y hemos constituido el Comité de Ética de los Servicios Sociales para dotar a sus profesionales de criterios y pautas de actuación a la hora de resolver los conflictos éticos que puedan plantearse. En materia de infancia, hemos ampliado la cobertura de la red Sentinela, dirigida a detectar tempranamente cualquier necesidad, especialmente de orden nutricional. Y hemos firmado un protocolo de colaboración con las entidades deportivas de la comunidad en el marco del Pacto por la Infancia. En el área de las personas con discapacidad, además de lo que señalé antes en materia de empleo, en los próximos días vamos a presentar el Plan de Igualdad de Oportunidades que ya hemos cerrado en colaboración con CERMI. Se va a actualizar el acuerdo sobre cláusulas sociales y de reserva de contratación y a crear un banco de buenas prácticas para incorporar aspectos sociales a otros ámbitos de actuación administrativa distinta de la contratación, como las subvenciones y los convenios. En julio se presentará una nueva edición del programa Deporte y Discapacidad. En materia de atención a la dependencia, Castilla y León atienden en la actualidad a 82.100 personas, de las que 20.000 corresponden a dependientes del grado 1, que han entrado este último año en el sistema. Nos situamos así a la cabeza de España en la incorporación de estos nuevos usuarios. Quiero volver a destacar nuestra apuesta firme por los servicios profesionales como fórmula para prestar la mejor atención posible, lo que además está teniendo un efecto beneficioso en el empleo. Castilla y León es la comunidad que más empleo genera en dependencia. 50 empleos por cada millón de euros invertido, con tasas de retorno superiores al 40%. Para seguir avanzando en esta dirección y dar respuesta a un compromiso asumido con el diálogo social, a lo largo del próximo año regularemos la acreditación del servicio de ayuda a domicilio para fomentar su uso y su mejor calidad. Seguimos también adelante con el modelo residencial en Mi Casa, que ya cuenta hoy con 100 centros adaptados. Para avanzar en él estamos forrando específicamente a los profesionales. Antes del fin de 2016 aprobaremos una estrategia de prevención de la dependencia y el envejecimiento activo. En relación con la violencia de género hemos aprobado las directrices del nuevo modelo de atención integral a las víctimas Objetivo Violencia Cero, al que destinamos más de 4 millones de euros en 2016. Estamos comentando asimismo la inserción sociolaboral de las víctimas con una convocatoria de ayudas que posibilitó la celebración de 21 contratos en 2015. En fin, continuamos apostando por la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral a través del distintivo óptima y del nuevo programa que hemos puesto en marcha para favorecer que empresas y entidades implanten medidas y planes de igualdad. En el ámbito educativo vamos a incluir nuevos contenidos en materia de igualdad de género en el currículo de primaria y en los próximos 12 meses aprobaremos la Agenda para la Igualdad con medidas transversales que impliquen a todas las Administraciones. Señorías, nuestra política de vivienda ha venido todos estos años reforzando su vocación y su sentido social, con avances de la mano del diálogo social, también en el arranque de esta legislatura. Así, y tras los acuerdos alcanzados en 2013 y en marzo de 2015, el pasado 27 de enero suscribíamos el Acuerdo para el Desarrollo de la Política de Fomento del Alquiler y de la Rehabilitación. Ese acuerdo, por un lado, consolida y desarrolla el programa de ayudas al alquiler, con un marco estable durante la presente legislatura, que da prioridad a las personas y familias con menos ingresos. Tras la convocatoria de ayudas al alquiler 2015, que se cerró con cerca de 6.000 beneficiarios y un importe de 8 millones de euros, en 2016 ya se han convocado ayudas al alquiler por importe de 11,3 millones, cumpliendo el compromiso de potenciar las subvenciones al alquiler para las personas con rentas más bajas y con dificultades especiales de acceso a la vivienda, habiéndose eliminado el suelo mínimo de ingresos para tener derecho a las mismas. Por otro lado, y en relación a la rehabilitación edificatoria, tras la convocatoria de ayudas en 2015, cerrada con más de 1.100 viviendas rehabilitadas y un importe de 1,8 millones de euros, en 2016 hemos hecho ya una nueva convocatoria por 7,1 millones de euros que movilizará una inversión inducida de más de 21. Hemos aprobado, además, la estrategia de regeneración urbana para la recuperación física y funcional de zonas degradadas de nuestros pueblos y ciudades. Estamos reforzando el parque público de vivienda en alquiler social. A las 1.100 viviendas con las que contaba, le hemos sumado 100 viviendas más cedidas por la SAREP, cerca de 60 viviendas de titularidad municipal que vamos a rehabilitar en el marco del recuperado programa Rehabitare y 136 viviendas más desocupadas en promociones públicas de la Junta en el medio rural. En esta línea de apoyo a las personas con dificultad en materia de vivienda, hemos prorrogado durante dos años más las medidas para facilitar el pago de la compra y el alquiler de viviendas protegidas, previstas en la Ley de Medidas Urgentes en materia de vivienda aprobada en su día por esta Cámara, a las que se han acogido ya más de 1.000 familias. Y en cuanto al programa de protección de familias en riesgo de desahucio, este ha atendido en los últimos tres años a cerca de 4.500 familias, pudiendo decirse que ninguna de ellas, ninguna familia atendida, ha tenido que afrontar un desalojo forzoso. Mantenemos una reserva de viviendas desocupadas para colectivos en riesgo de exclusión social que ha permitido hasta ahora poner a disposición de aquellas familias que lo precisaron un total de 161 viviendas. En esta materia, el futuro viene marcado por la elaboración del nuevo plan de vivienda de Castilla y León, en el que ya trabajamos. Estará coordinado con el plan estatal y contará con la participación del diálogo social.